Será hasta 2015 cuando los diputados de la 61ª Legislatura analicen y determinen si tomarán alguna acción legal contra el exdirector del Cobáez, Mario Caballero Ramírez, por el desfalco en las arcas del subsistema educativo superior a los 40 millones de pesos. El presidente de la Comisión Legislativa de Vigilancia y diputado del PAN, Luisa Costa Jaime, explicó que recién recibieron de la Auditoría Superior del Estado el informe preliminar de la cuenta pública 2013, documento en el cual están contenidas las presuntas irregularidades cometidas en el Cobáez. El legislador explicó que es responsabilidad de la ACE notificar al Cobáez para que solvente las observaciones, para lo cual tiene 20 días hábiles. Luego, la auditoría cuenta con 120 días hábiles para realizar las verificaciones correspondientes y entregarnos el informe complementario, agregó. De acuerdo con fuentes oficiales de la Auditoría Superior del Estado, la notificación de dichas irregularidades desde el 8 de agosto, de tal forma que el plazo para solventar las observaciones realizadas por la Auditoría vence el próximo 5 de septiembre. Con información de Saúl Ortega, NTR Televisión.